¡Están listos! ¡Hay una mano arriba! Estoy de vuelta, saben que resulto Las manos arriba, saqueándome pregunto En la FMS nos vas a sacar puntos Estás de relleno, solo para hacer bulto ¿Saben que lo hago? Vengo siempre, insisto A este lo destapo con la tapa de mi disco Por lo visto siempre, insisto con las rimas que son épicas Pues ya lo destapo y lo mato yo con mis técnicas ¿Saben que vengo alerta? Veo la cima y la veo de cerca ¿Quiere ganarme? Que se mire al espejo Vos no tenés talento, del talento estás muy lejos ¿Saben que tengo el mensaje? Este es el pasajero, el primero en comerse un viaje Este no me gana, yo voy relajado, yo voy en semis ¿Saben que tengo toda la batalla? Y en el valle, sin detalles, hago que ese se calle No tenés mensaje, ni lo dejo claro No soy un español, pero vaya que sos malo ¿Entendés que lo hago? Yo tengo el destino que tienen Con todos los rameros que quieren ganarme Saludos a la streamer y la competición En la carrera le tocó correr a Usain Bolt ¡Tiempo! Check, 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 check ¿Cómo estamos, loco? Un poco de rap ¿Se escucha mal? Ok Bueno, replic, ¿estamos listos? Ya se quiere ¿Cómo estamos? ¡Vamos, amigo! 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 Pone la palabra que a mí me dice caníbal Tengo mi diente incisiva Come tu carne de adentro Me la como y me la quedo yo Dentro de mi atoga, J, te morgo de un bocón Son No puede rapear con mi mostacho Flashea el facho Yo tengo mostacho Pero de gángster como facho Si lo engancho, facho Si lo hago dentro de la calle La que él no pisa no conoce sus detalles La pisa un segundo y normal que se desmaye Normal que improvise por ahí Y que él ensaye Flashe Los que quieran hacer que me rapten Me rapten Síndrome de Estocolmo Rap Game Para que te atrapes lo mío Confío en lo mío Con rapto a mi estilo Y me lo quedo para mí Por mi interior Yo pintando graffiti con marcador En la city de la destrucción Explosión mental en tu psiquis No puede hacer lo que hago Tiene demasiados problemas Porque no lo tiene claro Yo como como una almendra Aunque le pese Y él mucho ruido, pocas muerces ¡Tiempo! Check, check, check Ok Muy bien Ahora se viene El modo difícil El hard El complicado Estamos ahí Ya se hidrató Perfecto Entonces Estamos todos listos DJ Sony Manos arriba Ven Sí ¿Dónde está toda la gente? Manos arriba Dos Uno Son 60 segundos Soy un astro Porque yo sí que estoy volando alto A diferencia de que le hace la fila Yo de fila Adidas Tomé gilfigas en la esquina Haciendo mucho estilo y muchas rimas Prendo como fósforo porque se te avecina Vos sos un fósforo No sos un fan El fósforo Yo Lava del volcán Que se escapa en el lugar No me vas a hablar De tu mierda Que ni siquiera puede contar Yo no soy como un pino Y lo que queda No soy un pino Soy una arboleda entera Tu rueda delantera Se quema No acelera No tiene nada para hacer lo mío Si llena A la gente Que demanda un poco de pasión La demanda son gritos del corazón Que gritan pero en silencio Algo que no entiende este necio Ve el festival del comercio Y se sienten esos gases homogéneos Dentro de mi cuerpo Quema una vela Sopla la vela Yo como la vela Puerca una puerca afuera Que te va por ti En una sola manera Negra No hay cura Tiempo Cacha Está bonito Hay una mano arriba Tengo que explicarle que yo soy el mejor Te va a llevar las ganas directo a prisión Roba tantas rimas en la competición Que el sobrevalorado ahora va a ser un ladrón Escuchalo hermano, la conecto y queda claro Yo traje el martillo para hundir al clavo Cuando rapea está muy equivocado Este es como un fóxil que lo he desenterrado Que suelto que me encuentro con sacrificio Rapeo que quiere parame te juro que no es mi oficio Cuando rapeo no uso maleficio Desde el nivel que tengo al inicio Lo clavo desde el edificio con melodía Vos saltás del edificio Charly García Querés matarme y estoy al mando Este habla de sexo Y el sexo no lo está usando No tiene más prosa Hoy choca Se desglosa En el glosario Tus rimas desastrosas Este es la flor Cuando te improvisa Hoy te pongo el vertical Te pego una flor de paliza No se de lo que habla Saben que lo mato como Panasonic Saque los flow negros Soy airwonic Esos rappers solo se están subiendo en el poni Avisele a tu mina Que te moriste, homie Tiempo Tiempo Chébrono, no se escucha este No me escucho nada, nada, te lo juro Nada Ok Voy a pedirle carecidamente Con el amor del mundo Marce, se puede subir un poquito los retornos del micrófono acá Para que se puedan escuchar los chicos Del 1 por lo menos que... ¿Qué número es ese? Del 1, del 1 Del 1 un poquitito... No me escucha nada mi voz No... ¿Sí? ¿Se escucha ahí o no? Que se va más el volumen también para acá Para acá para ustedes también ¿Se está escuchando bien o se está escuchando bajo? ¿Se escucha bajo? Más o menos Un poquito más arriba también Un poquito más de volumen acá, ok Muy bien Gracias Marce Gracias a todos los chicos Gracias por avisar Ok Estamos listos ¿Ok? Preparados Segundo round Segundo round Este creo que es el que anda mejor Porque él se escucha bien Este... Le mandamos con este Dejo a este acá Lo pasamos y listo Bueno Segundo round No, pero en el cambio ¿Cómo van a hacer? Ah, ah Ah Ahí está, perfecto En el segundo round Si se escucha bien Vamos Vamos, listo DJ Mándale Ey, ey Tengo que rapear para demostrar la práctica Cuando rapeo yo sé de matemáticas ¿Querés hablar de que sos argentino? Pero en la puesta llegó el jefe del casino ¿Sabes lo que pasa? Que lo mato desde luego Tengo con palabras negro, no uso doblego Esto es una apuesta Y apuesto desde luego Que yo soy como papo Un adicto al juego ¿Saben que lo hago? Porque hablo del casino Porque yo estoy apostando Soy el postro desde lo argentino Es más ¿Sabes que no tiene la cuesta? Replik está cero a las apuestas ¿Sabes qué pasa? Nadie confía en vos Nadie quiere saber de tu improvisación ¿Sabes qué pasa? Que no tenés fluidez Nadie confía en vos aunque te paguen un caché Te voy a demostrar Lo que yo soy No el lugar Soy un caballo Del cual nadie apuesta nunca más Pero gano igual Nadie apuesta Pero gano Porque en recta te disparo Porque suelto metralletas Que te rompen todo el cráneo Te lo hablo No parto en una sola pa' que sepa Que tiro metralletas Pa' romper tu careta Que sepa Me habla de la apuesta Por mí Apuesta la gente de conciencia despierta Los que sí piensan No los que inventan Los que cumplen No los que intentan Los que lo hacen bien Para que lo entiendan Los que lo hacen y se convierten En leyendas verbales Un solo grito Me transformo en alma Convierto ritmos Me convierto en algo celestial Una bestia No hay modestia Vamos Segunda vuelta Replique Respuesta Estamos todos listos Mano arriba Vitalidad Han muchos conflictos mundial En 3, 2, 1 Hablan de finales Momentos cruciales Finales mundiales Por penales ¿Quién sabe? ¿Quién va a ser el campeón? Pero no nacionales Sino espirituales Soy yo Soy una cosa así Todo tiene principio y final Todo es así Todo es ciclos Por los siglos de los siglos Está en el alma Y en los libros Todo va y vuelve Bucle mental Del cual nadie enciende Muchos apuestan y pretenden Ser parte de este demonio verde Que finaliza tu vida Llegó tu muerte Se finaliza Finalización de la saga Momento de despliegar las alas Ir de la sala Yo no quiero finales Estos gatos No pasan rondas preliminares No sé Yo hermano saben que no me supera Fuiste a GDL Perdiste en la primera Fuiste a Pangea Perdiste en la primera Yo llegué a la final Y represente Argentina entera Eso es lo que pasa En instrumentales Contra Asesino y Chuty Estuve en las finales Él no está en la final Porque no tiene memoria Yo estaba en la final Ganando a los mejores de la historia Sabes que siempre descontrolo En las finales Yo lo mató y detonó Porque este rapero Es como capas de ozono Pobrecito Estuve en Pangea Lo dejó solo Dejo el raque más brutal No me hagas cara No sé qué te parece Te va a salir muy cara Tu nivel ya no crece Te gano como en la final De la FMS ¡Tiempo! Un fuerte aplauso muchachos Muy bien Tercer ronda 120 segundos Personajes Contrapuestos Arrancamos primero Y el primer personaje Exactamente Es el de la izquierda El primer personaje Que te sale Ese es tuyo Lo vas a defender Y vos Vas a defender Con el otro personaje Que te toca Ok Ahora sí Pregunto si estamos todos listos No, no, no ¡Estamos todos listos! Bien Un personaje Un personaje Un personaje Un personaje Bien Hoy te mato personaje Tengo que empezar La clavo en el beat Y cuando yo rapeo No me pierdo en la ciencia Hoy me siento como Ricardo Darin Porque con mis películas Les mejoro la conciencia No, no, no Lo que yo traje Soy Gaston Pulse No es un cortometraje Es un largometraje No hay doblaje Ni rodaje Él es como Darin Muerto en un relato salvaje Sabes que pasa Que este no se acuerda Cuando rapeo Lo pongo contra las cuerdas Hoy te estoy ganando No me ganas de cerca Porque soy Darin Y vos perdiste Nueve reinas Para que te atropelle Nueve reinas No, un millón de reyes En uno Soy yo Quien se crece Quien desaparece En la película Que no permanece Te voy a explicar Que vengo en la instrumental Para matar a estos raperos Que no utilizan la mente Soy como Darin Cuando hago una película El único argentino Bien internacionalmente Sos el único bien internacionalmente Sos el único bien internacionalmente En las batallas que dijo recientemente Te felicito por los logros de tu habilidad Son los logros de la mente Si, pero te falta habilidad Porque no dijiste nada No me hablaste de Gaston Pau Es más, yo cuando rapeo Siempre fluyo sobre el beat Porque tengo el cerebro de Ricardo Darin Tiene el cerebro de Ricardo Darin Y su personaje es real Ricardo Darin Creatividad al fin Está volado el pibe Es así Tiene muchas ideas Va a ser un pura MVP ¿Sabes qué pasa? Que rapeando te mato Soy Ricardo Darin Te gano en 4x4 ¿Entiendes lo que hago? Yo tengo calidad Soy Ricardo Darin En el grito de libertad 4x4 Yo entre 4 Paré de este parto El negue que supleve todo el canto Tiene cuidados en mi acto Te miro con ojos negros como albatro Volando alto Pero te equivocaste muchachito Soy Ricardo Darin Y vos sos mi pobre angelito Sabes que cuando compito Empieza la evasión Mi película y mis gritos Esto no es una película Hay una realidad Que te quiere desvincular De la misma realidad Tienes que pensar La sociedad Disponiendo Y ni cuenta te da Tiempo Muy bien Muy bien Arranca Replique Minuto Libre A sangre Clásico Estamos listos para esto La gente de arriba Está listo por esto Está listo Solo te pido Que levante la mano bien arriba Que te concentre En lo que va a venir En 3 2 1 Tiempo Cuando yo rapeo Hablo de lo que siento Abro mi baúl de recuerdos El abre el baúl de documento Replica A ver como te fue en el último evento Por eso me quejo de lo que haces Porque está impuesto Como lo que hablé recién Lo entiendo Yo hablo de lo que quiero expresar Así nació el rap No tarado diciendo A ver quién ganó más Así no es la cualidad Te vengo a enseñar Porque todos te bardean Y te hacen todo igual Vos te quejabas De que te maltraten Fijate guacho Capaces para que te rescates De que lo que haces No es rap game No te atrapen I bring this motherfucking rap This original can't clapen Que te atrapen Soy un cracker Te tapo los que Te agarran Imposible que escape Asalo de una vez hermano Es dejarse fluir Por esa energía La veo en otro plano Estoy resarpado Estoy iluminado Vengo a destruir a mi propio humano Manos arriba gente Manos arriba Vamos a responder Vamos a responder Vamos arriba Yeah, 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 yeah Vamos arriba Yeah En 3, 2, 1, tiempo En serio me decís que cuando rapias sos vidente Que ves el futuro que podés hacerlo de una manera más que diferente Hay las batallas no se trata de ganar Precisamente se trata de eso De matar al que está enfrente Saben que yo siempre me introduzco Agarro el micro y siempre luzco Siempre te sobrevaloran Y dicen que sos el más culto Yo veo mucha publicidad Para tan poco producto Sabes que te superan Cuando vengo con los ritmos No me subo a la palmera Es más Este rapero se equivoca Porque le hablo de su carrera Y le hago cerrar la boca Si, las cosas claras Este no gana Me dice que es muy bueno Pero no explota la sala Dice que es un campeón Y tiene las cosas claras Esto es improvisado No me hablé de preparadas Cuando rapeo tengo más seguridad No me dijo nada Y no le puedo contestar Gracias MKS por ponerte a bardear En serio Gracias por la publicidad Muy bien Ah, ok Arranca Cacha, la vuelta ¡Para Manzones! ¡Para Manzones! ¡Para Manzones! En 3, 2, 1, 10 Pongo la atención con cara rima Que es clavada No te crajes Soy campeón Porque vos nunca me haces nada No te gané En la anterior camarada Así que te gané ¿Qué vas a hacer con mi versión mejorada? Vas a perder Porque no tenés más chance Porque no podés ver Que no le pega la base Él no tiene poder Y queda sin desenlace Porque quiso nacer Y lo maté sobre base Así que me Lo suelto como quiero Con métricas Como en la anterior Le voy a ganar con las técnicas Porque este rapper se cree que la detona Vos sos el que hace las técnicas Y ya yo quien las perfecciona Eh Saben que soy freestyler Vieron que a mí No me grita nadie Eso es lo que pasa Como en la anterior amigo Que solo te grita Lo que son tus amigos Tengo todo el estilo Como lo adivino No me hagas que no Callate pendejo atrevido No te crees muy bueno Tento del sonido Te dejes con el suelo Begeta no salir vivo A mí quien me supera Si estoy rapeando Y no me gana cualquiera Se escucha mal el sonido Pero por lo menos Me permite escuchar tu rugido De que estás perdido Discrepo con lo que decís actualmente Me parece una ideología demente Tal que enfrenta en la batalla Y cae darle muerte justamente Para mí se trata de darle vida al de enfrente No de matarlo Lo contrario Te lo explico en escenarios La cual te explico mi criterio Soy un artemio bohemio Criterio serio Previo a lo que hizo este ingenio Tene cuidado Que lo que hago puede ser demasiado Lo dejo muy claro Poco producto Y muchas publicidades No me vale Las propagandas Propagan a los que no son reales Por eso no me vale Lo dijo el Camilido Desorden y se sale Todas mis verdades No son iguales Profundidades Mares Dale, mandale Primo se sabe mi estilo Es propio No está cancino Dice que Escucha mis rugidos Soy el cancerbero Luciferino Así de cómodo Un mordisco Para que lo entiendas Sigo invicto Agarro el micro Purifico Justifico Soy un mosquito Enfermedades transmito Te comunico Tiempo Muy bien Ahora sí Nos vamos A la última A capela Termino Replique Empieza Replique Tres entradas Cada uno Ok Te lo explico Querido Explicarlo de un manera parecido Te felicito porque estés feliz Con lo que has conseguido Pero en resumen Todo lo que hiciste Está vacío Pero tiró dos Pero bueno Ya 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 Eh Vos me felicitás Por todo lo que últimamente he conseguido No me felicité Solo acepto felicitaciones de mis amigos Es más Me acuerdo claramente Si vamos a hablar de frente Y tenerlo claro Me viste salió Me vio salir campeón de Pangea Y no me quiso ni dar la mano Otro problema No solo vender humo Sino decir mentiras Lo felicité Le dije todo Le pasé cabida Una vez en su vida Y enseguida se termina Todo lo que yo te pasé En una sola rima Ay, 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 ay Si, dice que me felicitó Que vino al camarín Me dio la mano enseguida Que me dijo Cacha sos campeón Muy bien saliste Con adrenalina Lo mismo te quisiera decir Camarada Te podría felicitar Pero vos no hiciste nada No ¿Y qué me importa si es verdad? Yo vengo a rapear No me interesa ganar Lo dije desde el primer segundo de la batalla Y siguen habiendo canallas Que la flashan Y no entienden lo que este detalla Sí Sí Tienes razón con lo que dice cuando me sueltas parrafadas Pero igual conmigo la vas a tener complicada Obvio que a vos no te importa lo que diga le agrada Si en la anterior dijiste que a la gente vos la odiabas Tercera vez que lo digo Me expresé mal Ya lo dijo mi amigo Pero estos guachos siguen tergiversando Por eso esta cultura nunca va a estar progresando Esto no es cultura Saben que el contenido Cuando tengo la estructura Yo lo mato al mal parido Porque esto es una locura Cuando suelto contenido Vieron que fácil es copiarle a él el estilo Copiar el estilo Hubiese sido copiado Si lo tuyo tendría sentido Pero no Escuchando te lo compino Traje versos diferentes De a poco cortino Déjeme estar dando Si sabes que tengo los versos con el contenido Rampero que tiene parado Sabes que ganó en el desafío Hoy lo mato A este mal sentido Porque me meto en el terreno Y él no le en el mío Dijo nada para decir nada Por eso en voces te se caga La concha de tu hermana Escuchame tenés sarto Es un pendehumo Es un pendehumo Entiendan, es un pelotudo Sabes que pasa mejor que vos no me insistas Te sobrevaloran cuando fluís no sos realista Siempre haces lo mismo y vas sin punto de vista Tienes seguidores pero no seguís la pista Dice que no sigo la pista Entonces como lo hace este artista Frases que equidistan de mis palabras Escucha que saco chispa Este no habla porque no insistas No tenés de rape, no hay escape ni salida Mejor que la cara se tape porque soy un suicida Este en la pista va sin vida, no me insistas Con punto de vista soy Pudini todo un escapista Yo dice que Houdini primi ni mirini vii como Biggie Sky is the limit niggi Así es como yo lo imprimí Vistiendo Sergio Tachini No remix Ellos hermanos saben que lo dejo claro Tienes razón, tienes razón mi compañero Sky is the limit cada vez que yo sueno Vos te crees que sos bueno Es Sky in the limit porque hoy lo mando al cielo Sky is the limit lo ves Sky is the limit for hell Sky is the limit for hell Pero en el infierno falta mucho por recorrer Vos no te crees MC Yo te mato en el beat Como un beat maker con su medium Si en el beat yo te consumí con el beat Porque saben que voy a mil veces Que es fácil hacer tus técnicas Y sobre todo así Si sobre todo así Prim yo te lo explico así Un MVP, un King Si vos lo viste cuando yo fui por ahí Te lo explico de una manera perfecta y sutil Te mato sobre el ring con mis mensajes Sin ultraje Lo que traje son tragedias La miseria en mensajes Vos no me haces nada Te pones el equipaje Porque este se cree el team Porque de chico hacía ring raje Yo de chico hago ring raje Si hago que del ring raje Ese es mi mensaje traje Demasiado rindo y poco camuflaje Lo que vos no podes hacer Ni media frase Sabes que pase me molesta Que vos tengas el desquite Que yo haya dicho lo mismo Pero a que le grite el triple Ese es el problema en improvisaciones Vos te quejas de lo mismo No tenes todos estos dones A mi no me importa ganar Y a el le importa Hasta lo que esos otros vayan a gritar 3, 2, 1 Un fuerte aplauso para Katcha Ganador repli No, 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 no. Vengan acá, vengan acá, vengan acá los Tata, perdón, Katcha y Gozo Te creías el campeón que ganaste el evento Pero voy a demostrarle que tengo todo el argumento Se ganó y se puso contento No festejes antes de tiempo Me puso contento No me importa ganarte, lo repito en evento ¿Cuántas veces te voy a decir que me chupa huevo? Lo que pase acá, dentro o fuera del juego Qué bueno lo que decís, pero talento te falta Mejor no hable de huevos, porque huevos te faltan ¿No me querés ganar? Mira qué pasa Si todos sabemos que te viene por la plata Sos un cagón, me falta huevo, pero me sobra corazón La razón del espacio marca un paso Un payaso como Guasón, te rajo Que tienes corazón, la razón, pero tengo la ilusión Y a la improvisación yo condejoro Hoy vas a tener un daño en el corazón Que no lo te va a arreglar ni fabaloro No me arregla ni fabaloro Se arregla con espíritu, lo arreglo solo Bobo, lo que no entendés en mi modo Arte sonoro rompiendo tus protocolos Que lo arreglas solo, no sos un adversario Yo a las rimas las controlo cuando estoy en el escenario Como vos yo ya he visto varios Vos sé alguien, por lo menos para poder corazón en falle Sentir lo que sienten esos putos frailes ¿En serio vos querés que sea alguien? Soy el que te gana en el evento y a vos te deja sin aire Porque no tenés destreza Aflójale al ego y a tus aires de grandeza Así sigo, ritmo Me deja sin aire porque mi alma es un pitido Lo dijo el cálido y la gente que sí sabe Los más reales, los que lo hacen por amor Sí que saben ¿De qué estás hablando? De que son reales Yo no quiero reales Yo quiero leales Gente que me acompañe y esté a mi al lado No gente que critique cuando es un fracasado 1, 2, 3, 2, 1 ¡Cacha! Yeah